Oración de la mañana de hoy martes 23 de julio del año 2024, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, te doy gracias por este nuevo día que me concedes, una página en blanco en el libro de mi vida, que me invita a escribir con tu amor y tu poder como guía. Encomiendo esta jornada a tus manos, confiando en que tu gracia me sostendrá en cada paso que dé. Padre celestial, agradezco las innumerables bendiciones que cada día emanan sobre mí, incluso cuando mis acciones y decisiones no están a la altura de tu grandeza. Tu fidelidad y tu amor incondicional son mi roca y mi refugio en medio de las tempestades de la vida. Anhelo, Señor, que mi vida entera sea un testimonio viviente de mi amor por ti, manifestando en cada palabra que pronuncio y en cada acción que emprendo. Confío en tu poder ilimitado, sabiendo que para ti no hay nada imposible. Te confío también las vidas de aquellos con quienes me cruzaré hoy. Permíteme ser sensible a sus necesidades y brindar mi ayuda con generosidad y compasión, reflejando así tu bondad infinita. Haz que pueda ver en cada persona tu rostro y responder con amor y comprensión. Padre de misericordia, en este día imploro tu luz para que ilumine mi camino interior y me revele aquello que debo mejorar en mi vida. Permíteme reconocer mis errores, caminar en tu perdón y en tu gracia renovadora. No desatiendas, Señor, mi clamor de perdón, para que tu misericordia inunde mi alma, purificándola, para que sea digna, morada del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu constante presencia a mi lado, guiándome y protegiéndome en cada momento. Tú eres mi escudo y mi fortaleza, y en ti confío plenamente. Te alabo y te bendigo, porque cada oración que leo a ti es escuchado con amor y atención. Que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos, pues sólo tú eres digno de toda honra y alabanza. Encomiendo a tus manos esta jornada, pidiendo que derrames tus abundantes bendiciones sobre mí, y me protejas de toda tentación y malicia que aceche mi camino. Concédenme, mi Dios, la fortaleza necesaria para resistir las atimañas del maligno y vencer mis propios miedos que me alejan de tu presencia. Anhelo contemplarte plenamente rompiendo las cadenas que me atan a las miserias terrenales para vivir en la libertad de tus hijos. Que mi corazón se despoje de todo lo que me aparta de ti, para ser plenamente tuyo y dedicar mi vida, mis fuerzas y mis talentos a tu servicio y gloria. Te pido, Señor, que me infundas valor, paz y sabiduría, y que me conviertas en un instrumento de tu amor para llevar a cabo tu santa voluntad en este nuevo día que me regalas. Que cada encuentro sea una oportunidad para irradiar tu luz y que cada desafío se convierta en una ocasión para crecer en fe y amor hacia ti. Señor, bendice a mi familia, a mis amigos y a todos aquellos que encontrarán su camino entrelazado con el mío hoy. Que nuestra unidad y amor mutuo sean testimonio de tu presencia entre nosotros. Gracias por ser el refugio donde encontramos paz y el faro que ilumina nuestro camino. Amén. Alabado sea el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel 2, versículo 20. Hoy, tu propósito es dejar ir lo que ya no te sirve y abrir espacio para nuevas oportunidades. Amado Señor, gracias te damos por habernos brindado un día más de vida. Te pido, Señor, que en este día protejas a la persona que realiza esta oración para ti con amor. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos, hipertensión, cáncer, problemas en su cuerpo, de diabetes, Señor. Te pedimos por los niños, por los ancianos, por todas las personas que en este momento claman por tu ayuda y tu perdón. Amén. Gracias por acompañarme a realizar esta oración, mi querido hermano y hermana en Cristo. Si te ha gustado esta oración, me ayuda mucho y me bendices. Si la compartes, le das una manita arriba y me dejas un comentario escribiendo, si Dios conmigo, quien contra mí. Mi nombre es Antonio y esto es oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias.